Entonces nosotros hoy habíamos decidido que todo iba a ser sin vías de hechos, pero viéndolo acontecido decidimos tomarnos la universidad porque la universidad debe manifestarse respecto a eso y los estudiantes también debemos hacerlo y eso es lo que estamos haciendo en esta medida de protesta. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de este proceso, la invitación es a la rebeldía, Montaño. La invitación es a la rebeldía, después te lo doy y no te lo doy. Entonces, son bienvenidos a su campus, pero ustedes tienen que tomarlo como nosotros lo hicimos. Entonces, si ustedes deciden ingresar, ingresen de la manera que ustedes decidan, a su propia responsabilidad, pero los invitamos a que hagan parte de la toma de la universidad porque esto lo estamos haciendo por nuestros compañeros, lo estamos haciendo por nosotros, por nuestros derechos, aparte de porque hay una declaratoria de paro y los estudiantes de la universidad matalera estamos en paro por la declaratoria nacional. Entonces, bienvenidos compañeros.